¡Exaltamos el nombre del Señor en este día! Tu hijo soy, tú me proteges, vergüenza no hay, en tus brazos no hay temor, ya no hay temor, tú me haces fuerte, fuerte, rescatas mi ser de la oscuridad, fuerte, fuerte, libre al fin, tu espíritu me hace fuerte. Fuerte, fuerte, bajo nubes dices yo viví, ahora danzo con la luz del cielo, tu gracia me ha traído a la luz, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Corro feliz a tu presencia, tu hijo soy, tú me proteges, vergüenza no hay, en tus brazos no hay temor, ya no hay temor, Tú me haces fuerte, fuerte, rescatas mi ser de la oscuridad, fuerte, fuerte, libre al fin, tu espíritu me hace fuerte, fuerte. A ver el naralo, fuerte, 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 vivimos para alavarle. Vivo para alavarte, hecho fui para amarte, vivo para alavarte, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Vivo para alabarte, eso fui para amarte, vivo para alabarte, ya no hay vuelta atrás, vivo para alabarte, dice el Señor. Yo fui para amarte, vivo para alabarte, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta, tú me haces fuerte, fuerte, rescatas mi ser de la oscuridad, fuerte, fuerte, soy libre al fin. Tu espíritu me hace fuerte, fuerte, rescatas mi ser de la oscuridad, fuerte, fuerte, soy libre al fin, tu espíritu me hace fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, vivo para alabarte, eso fui para amarte, vivo para alabarte, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, vivo para alabarte, eso fui para amarte, Vivo para alabarte, vivo para alabarte, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta. Amén. esos aplausos son para el Señor que está aquí Él está en este lugar que adoramos Rey de Reyes Señor de señores digno de nuestra alabanza Rey de Reyes Te adoramos Tu grandeza Proclamamos Rey de Reyes Soberano Tu victoria Celebramos Eres Jesús El que dio vida A nuestro corazón Eres Jesús Digno de recibir Toda adoración Rey de Reyes Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino Y la verdad Rey de Reyes ¡Vamos! 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 Celebramos Celebramos Eres Jesús El que dio vida A nuestro corazón Eres Jesús Digno de recibir Toda adoración Rey de Reyes Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino y la verdad Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por medio de mí Y en él creemos No, nadie jamás se podrá igualar Al Señor le encanta escuchar tu voz ¡Vamos! Eres principio y eres final Y para siempre tú reinas No, nadie jamás se podrá igualar A su poderío y su majestad Eres principio y eres final Y para siempre tú reinas ¡Una más! Eres el camino y la verdad Eres el camino y la verdad Eres el camino y la verdad Y para siempre tú reinas Y para siempre tú reinas No, nadie jamás se podrá igualar A su poderío y la verdad Y para siempre tú reinas Y para siempre tú reinas Señor, te adoramos Señor, te adoramos Abrimos Señor nuestro corazón En este día para que tú puedas tocarlo Y tú puedas obrar en él Hemos venido Señor Hemos venido Señor a este lugar A encontrarnos contigo Hemos venido aquí Señor A encontrarnos con tu Santo Espíritu Señor, te adoramos No puedo volver al pasado Y controlar lo que pueda venir Pero aquí en el presente Es donde tú me prometes estar No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Te anhela a ti Ven y encuéntrame otra vez ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle Señor aquí estoy, encuéntrame otra vez? Mientras camine por el valle Tu amor apaga todo temor Y como el sol transforma la sombra Tu gloria brilla en mi debilidad No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Te anhela a ti Ven y encuéntrame otra vez Y si no puedo No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Te anhela a ti Ven y encuéntrame otra vez Cada uno de los que estamos aquí Tenemos un hueco del tamaño de Dios Una necesidad que no la puede llenar nada más Sino solamente Dios Esa necesidad no la vas a encontrar en nada ni en nadie Solamente en el Señor Dile Señor te necesito Te necesito Señor Gracias por estar conmigo en cada momento Y por un momento me abandonaste El Señor está aquí El Señor está aquí Ven Santo Espíritu Aviva estos huesos El Señor está aquí El Señor está aquí Y por un momento me abandonaste El Señor está aquí El Señor está aquí Ven Santo Espíritu Aviva estos huesos El Señor está aquí 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 No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Te anhela a ti Ven y encuéntrame otra vez La multitud siguiendo a Jesús Estaba haciendo milagros Estaba enseñando Sanando Y los discípulos Y los discípulos Llegaron y dijeron Señor no podemos más Mucha gente Y tienen hambre Jesús le dijo Bueno aliméntenlos Pero no podemos Ustedes aliméntenlos Mejor porque no los despedimos Mejor que cada quien Vea como hace Y Jesús le dijo No aliméntenlos Y vino un discípulo Y dijo bueno Aquí tenemos este niño Jesús trajo Tres, cinco panes Y dos peces Los discípulos Sabían que no podían más No podían más Y tenían bien poquito Porque cinco peces Para un mínimo De cinco mil hombres Sin incluir sus esposas Y sus hijos Es muy poca comida Y a lo mejor Tú te sientas así Pero la enseñanza aquí es Con todo y eso Los discípulos Le trajeron Lo poquito que tenían A Jesús Dice la palabra de Dios En los cuatro evangelios Está esta historia Que Jesús oró Por los cinco panes Y los dos peces Y dijo vamos a repartirlo A estas cinco mil personas Dice que cuando terminaron Todo el montón Cuando toda la gente Terminó de comer Recogieron más de diez cestas De cinco panes Y dos peces A donde quiero llegar aquí A lo mejor tú te sientes Ahorita limitado En muchas formas Física Financieramente Emocionalmente Y hoy quiero Orar por usted Y una de las formas De decir Señor Esto es todo lo que tengo Es dando nuestra adoración Pero es también dando Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas A lo mejor sea mucho A lo mejor es poco Dios lo que quiere ver Es tu fe Es tu fe El milagro está ahí Pero Dios quiere Que tú des un paso De fe Así que mientras Continuamos cantando Usted puede pasar adelante Y dar sus diezmos Y sus ofrendas Incluso lo puede hacer Durante cualquier parte Del servicio Menos durante la predicación Porque ya interrumpe Así que voy a orar Y puede participar Mientras seguimos adorando A Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Gracias Señor Porque aquí estamos Muchos de nosotros Hemos atravesado Una semana difícil Pero alabado Sea tu santo Y bendito nombre Que aquí estamos Seguimos adelante Por tu misericordia Señor Tú eres el que nos fortalece Gracias porque Esta es una iglesia Padre Que sabe dar Que ha reconocido El principio De dar lo primero Y lo mejor Y hoy te traemos Padre Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Tal vez sean Cinco panes Y dos peces Para alimentar A más de cinco mil personas Pero esto es lo que tenemos Señor Y te lo entrego Con todo mi corazón Confiando que todo Te pertenece a ti Y que todo lo que tengo Y toda la provisión Que he recibido Que estoy recibiendo Y que recibiré Viene de lo alto Yo te alabo Y te adoro Gracias por la iglesia Que da en línea Por la iglesia Que da durante la semana Y gracias por los hermanos Que ahorita en este momento Señor van a pasar adelante Para dar lo primero Y lo mejor Para la gloria Y honra de tu nombre Padre reconociendo Tus milagros Tu poder Tu autoridad Sobre nuestras vidas Y sobre nuestras finanzas En el nombre de Jesús Oramos Y te damos gracias Amén Y amén Podemos participar La iglesia Iglesia Vuelta al muro Vuelta al muro Deseando que caiga Nunca me has fallado Las cosas cambiarán Mi victoria vendrá Nunca me has fallado Dios Sigues igual Tu fidelidad es grande Es muy grande Mi vida en ti Asegurada es No me has fallado La noche terminará Tu palabra perdurará Mi corazón te alabará Cristo eres igual Tu amor no tiene final Mi corazón te alabará Dios Sigues igual Tu fidelidad es grande Es muy grande Mi vida en ti Asegurada es No me has fallado Dios No me has fallado Dios No me has fallado He visto que mueves montañas Y tengo fe que lo harás otra vez Camino abriste cuando no había Y tengo fe que lo harás otra vez He visto que mueves montañas Y tengo fe que lo harás otra vez Camino abriste cuando no había Y tengo fe que lo harás otra vez He visto que mueves montañas Y tengo fe que lo harás otra vez Camino abriste cuando no había Y tengo fe que lo harás otra vez 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 Sigues igual Tu fidelidad es grande Es muy grande Mi vida en ti Asegurada es No me has fallado Si es igual Tu fidelidad es grande Es muy grande Mi vida en ti Asegurada es No me has fallado Dios No me has fallado No me has fallado Amén Tenemos un Dios fiel Un Dios de gran fidelidad Un Dios de gran amor Señor hoy te damos gracias Porque hoy nos traiste aquí A tu iglesia de nuevo Señor Te doy gracias por cada persona Aquí presente Te pido Señor Que abras nuestros corazones Y nuestras mentes Para poder escuchar más de tu palabra Señor Te adoramos Y te glorificamos En el nombre de tu Hijo amado Amén Amén Buenas tardes Dios les bendiga Amén 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 Póngase de pie Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor Qué bello es alabar al Señor Qué grande Qué grande Él está aquí Él está aquí Crea lo que está aquí Quédese de pie Vamos a orar Padre Señor Te doy gracias por este día Gracias Señor Por esta bendición tan grande Que tenemos de estar en tu casa Señor Gracias Espíritu Santo Porque sé que desde ya Estás ministrando A cada uno de mis hermanos Yo te pido Padre Que ese Espíritu Santo Toque Señor De respuesta A cada persona Que viene cargada en este día Que hoy se rompan cadenas Se rompan yugo Y que cada persona Que tú quieres Que te conozca Lo haga el día de hoy Yo te doy las gracias Señor Por este mensaje Te pido que me des la gracia Señor Para llevarlo Y a mis hermanos La gracia para entender Esta palabra Señor En el nombre de Jesús Decimos Amén Amén Tomen asiento Tomen asiento Tenía yo como 18 o 19 años No me pregunto cuándo fue Pero tenía 18 o 19 años Cuando eso Éramos un grupo de amigos De muy buenos amigos Que jueves y sábado Íbamos a la discoteca No sé cómo se dirá En México discoteca Creo que se dice Anto Antro En Venezuela Antro es una palabra Medio fuerte Pero Ok Era como una discoteca Donde una gente Iba a bailar y a tomar Íbamos jueves y sábado Eso era un tiro al suelo ¿Por qué jueves y sábado? Porque eran los días Que daban promoción Y esos eran los días Que iba Lo que me llama la atención De esto Es que de pronto Si yo decía una semana Esta semana no puedo ir Porque no tengo plata No te preocupes Yo te pago Bueno Estoy listo Cinco minutos Vas embucándome a mí Pero también en esa época Yo vivía allá Con mi primera esposa Con la mamá de mi hija La mayor No con mi esposa Sino con la primera esposa Que tuve Y fue un momento muy difícil De verdad que hubo días Que no había ni siquiera Para comer En aquello entonces Y lo que me llama la atención Que estos amigos Te podían brindar licor O comida En algún momento dado Pero ninguno llegó Con un paquete de arroz Ninguno A tocarme la puerta Mira que te hace falta Nadie Solamente uno solo Llegaba todos los sábados Mi padre Que me está viendo ahorita Por las cámaras Llegaba cada sábado Con lo poquito que podía Un poquito de pollo Un poquito de arroz Para poder solventar la semana Y esto aprovecho Y decirle a los jóvenes Que hay muchos aquí Nuestros padres No son los enemigos Así los veamos a veces De esa manera Cuando todos fallan Créame Dios Y tus padres Van a estar ahí Siempre contigo Amén Y en esos momentos De tanta dificultad Yo a veces Me sentaba en la acera Del frente de mi casa Algo así como Es ser así Yo me sentaba en la acera Sacaba un cigarrito Y lo prendía Yo fumaba Para los que no saben Y me ponía a pensar Decía Realmente Dios existe Yo me hacía esa pregunta Dios existe Porque en aquel entonces Había una campaña en Venezuela Que decía Dios es amor Todavía se dice mucho Y es verdad Dios es amor Pero entonces yo decía El amor se tiene que traducir En felicidad En paz En tranquilidad Y yo no tenía ninguna De las tres Yo no era feliz Entonces decía Si Dios existe ¿Por qué entonces No soy feliz? No era feliz Ni en el matrimonio Ni económicamente Ni en ningún ámbito Era feliz Si yo le preguntara a ustedes ¿Ustedes creen en Dios? Por supuesto me van a decir Sí Porque si no No estuviesen aquí Pero si te cambio la pregunta Y te digo ¿Le estás creyendo a Dios? Es muy diferente Yo puedo creer en Dios Pero le estoy creyendo a Dios Y es que el humano Tiende A calificar La relación que tenemos Con el Señor Depende de las circunstancias Que nos rodean Por ejemplo Si todo va bien Y tengo un buen trabajo La novia está bonita El novio está simpático Y tengo un buen carrito Entonces soy Bendecida y afortunada Y hasta sacamos el teléfono Y sacamos una selfie De arriba Para que se vea Y ponemos hashtag Solo Dios Podrá juzgarme Y créanme Que Dios te va a juzgar Sí te va a juzgar Pero si por el contrario Las cosas me dejó el marido No me bajaron De las horas Me sacaron de la empresa No tengo plata Me van a sacar del apartamento Entonces Dios no tiene tiempo para mí Ahí nos ponemos víctima Pasearse del consentido A ser una víctima Dios no me Dios no me escucha Y déjame decirle algo Mis hermanos Ambas actitudes Demuestran una gran ignorancia Acerca del Señor Dios no trabaja De esta manera Dios no trabaja Por capricho Como si trabajamos nosotros Dios no trabaja así Somos nosotros Los que queremos Ligar O mezclar La fama Al dinero El éxito Con la presencia de Dios En nuestras vidas Yo he escuchado Muchísima gente Por mi trabajo Hablo con muchas personas A diario Que me dicen Chicos yo vine a este país A hacer plata Yo los miro Yo me río internamente Porque así decía yo Yo a este país Vine a hacer dinero Chicos Y acaban de llegar Todavía están mojados Todavía están mojados Se acaban de hacer la ropa No yo vine aquí Fue a hacer plata hermano Plata Que bien Pasan cinco Diez Quince años Y tienen cuatro Trapos viejos De arroz Un carro que lo deben Diez tarjetas De crédito full Cansancio VG Y la mano así Los que saben De la mano así Deben saber Por qué les hablo De la mano así Los que han trabajado En fábrica Saben que le queda La mano así En la mañana uno ¿Verdad que sí? A mí me quedaba La mano así A las cinco de la mañana Me iba para el trabajo así Y como a las once Es que eso Iba más o menos Agarrando forma Y el fin de semana Ni te cuento Pásame esto Pero es que no lo puedo agarrar No podía A mi esposa Todavía el dedo Le queda así a veces Y tiene que ayudárselo Para arriba Eso es lo que nos queda Eso es lo que nos queda Venimos Ahí es donde viene La frustración ¿Por qué mis planes No se dan? ¿Será que Dios no existe? Si yo le pongo Estos planes a Dios ¿Por qué no veo El resultado de los planes? No se han preguntado eso También está Los que están en la otra acera Los que les va excelentemente bien Los que tienen dinero Y están súper Dicen No hermano Yo no necesito ir a la iglesia Yo soy el consentido de Dios Dios me bendice Diariamente Perfecto Yo te quiero demostrar Que ambas partes Como te decía hace rato Están equivocadas Y te lo voy a demostrar Con ejemplo A mí me gusta ejemplo Primer ejemplo Vean esa belleza de mujer Se llama Shirley Cris Shirley Cris Era Presentadora de televisión Abogada Ganó el Miss Estados Unidos En el año 2019 A los 28 años de edad Las mujeres que están aquí Saben que es una hazaña Ganar un certamen de belleza A esa edad O sea Miren la belleza de esa mujer Una personalidad increíble Dinero Fama El 30 de enero del año 2022 Escribió un tweet Y abro comillas Que este día traiga paz Y descanso Cierro comillas Luego de eso Se lanzó de un piso 60 En un edificio de Nueva York Pum Se acabó ¿Cuál era el temor de ella? Llegar a vieja Imagínate Era el temor de ella Segundo ejemplo Robin Williams ¿Quién no disfrutó Una película de Robin Williams? Lo quería todo el mundo Ganó el Oscar En el año 1998 Una vez dijo algo así Y abro comillas Yo pensé que lo peor Era llegar a viejo solo Pues no me equivoqué Dice el mismo Lo peor es Llegar a viejo Rodeado de un poco de gente Que te hace sentir solo Cierro comillas El 11 de agosto Del año 2014 En su habitación Se enrolló un cinturón En el cuello Y se ahorcó Se acabó Robin Williams Fama Dinero Amigos Segundo Amigos Lo que buscaba Era un amigo ese hombre Y no tenía un amigo Tercer ejemplo Un poquitico más Para los más viejitos Yo no estaba en esa época Elvis Presley Creo que se dice así Pasa que mi inglés es británico Disculpen que no pronuncie bien Estoy aprendiendo el británico Porque quiero hacerlo más difícil Elvis Presley Criado en el evangelio Para los que no sabían Criado en el evangelio Quizá cantó un domingo Que otro en la iglesia Porque tenía una voz Estupenda Tipo era adicto A la fama Adicto a los shows Adicto a todo ese tipo de cosas Para presentarse En un concierto Inhalaba cocaína líquida En un hisopo Para poder presentarse Y en la noche Tenía que tomar barbituricos Para poder dormir Pastillas para dormir El 16 de agosto del 77 Lo consiguieron muerto En su habitación De hotel Una Se tomó No sé cuántas Pastillas para dormir Y no se despertó más A decirla que durmió No se despertó más Todas estas personas Que te estoy nombrando Son conocidos Pero cuántas personas Se han matado Por cosas similares Porque no quieren llegar a viejo Porque no tienen un amigo Con quien conversar No sienten paz No tienen tranquilidad Cuántas personas Inclusive están pensando El día de hoy Que no tienen Como el por qué Me despierto cada mañana Y piensan que no tiene sentido La plata hermano El éxito El dinero No te da felicidad La única Vía Para obtener La felicidad Se llama Jesucristo Y es lo que quiero Que te lleves Una de las cosas Que te lleves El día de hoy Es Jesucristo Esa falta De tranquilidad Que a veces hay En el corazón Eso se llama Falta de paz Y solamente Te la da Cristo Filipenses 4.7 Léalo en su casa No hay otra manera De obtener la paz Amén El salmista dijo En el salmo 4 Versículo 7 Si mal no recuerdo Dijo Hablándole al Señor Señor Soy más feliz Que aquel que tiene Abundante trigo Y abundante vino Parafraseando Si lo traduzco Al 2022 Es como si yo dijera Señor Soy tan feliz contigo Que aquel que tiene dinero Y tiene el Tesla Y tiene lo que quiera tener En el versículo 8 Dice En el salmo 4 En paz En paz me acostaré Y en paz dormiré Porque sé Oh Jehová Que mi salvación Proviene de ti Amén Tiene que decir Amén a esto Porque solamente El que duerme tranquilo Es aquel que tiene paz Solamente El que tiene paz Y cuando tenemos paz Es porque sabemos Que ese problema Está en manos del Señor Es cuando sabemos Que ese problema Cristo lo tiene En sus manos Pero para eso Necesitamos recibir Al Señor Esto es lo que no tenía Esta gente Que te comenté Alguien aquí Podría decirme Levantarme la mano Pero un momentico Si Dios existe ¿Por qué permite Entonces tantas guerras? Pregunta válida Si Dios existe ¿Por qué permite Tantas hambrunas? Si Dios existe ¿Por qué permite Que el mundo Este al revés? Es más Alguien se lo podría Hacer más personal Y preguntarme Si Dios existe ¿Por qué fui violada Cuando pequeño O pequeña? Si Dios existe ¿Por qué mis padres Me maltrataron tanto? Si Dios existe ¿Por qué mi matrimonio Es más una maldición Que una bendición? Me pregunto yo Si Dios existe ¿Por qué tengo que Luchar Hasta para comerme Un granito de arroz Cada mañana? Alguien se podría Hacer esa bendición Si Dios existe ¿Por qué estoy solo? Y la respuesta A mis hermanos Se las voy a dar Pero antes de dársela Les quiero decir ¿Por qué nos hacemos Esta pregunta? Y es porque siempre Le echamos la culpa A Dios Cuando hacemos Este tipo de preguntas Le estamos echando La culpa al Señor Porque cuando las cosas Van bien Es mío No fui yo Fui yo Pero si me van mal Es culpa de quién Del Señor Que no está pendiente De mí Pobre de mí Oh Dios Nunca me miras Pero te voy a hacer Una pregunta Te voy a responder Con una pregunta Le consultaste al Señor Si esa mujer Con la que estás viviendo Era la mujer indicada Para ti Eso lo pregunto Le preguntaste al Señor Si antes de casarte Ese era el hombre indicado Le preguntaste a Dios Si estás criando A tus hijos De la manera correcta Como tienes que criarlo Le preguntaste a Dios Si antes de meter Todos tus ahorros En ese negocio Debías hacerlo Antes de quedar en la ruina Le preguntaste a Dios Le preguntaste inclusive a Dios Si tenías que venirte A Estados Unidos Antes Hermanos Si la respuesta es no Lo lamento y lo siento Pero no es culpa de Dios No es culpa de Dios Suena feo Suena chocante Pero no es culpa de Dios Es culpa tuya Así de sencillo Vamos por la vida Haciendo lo que nos da la gana Lo que nos da la gana Y después queremos No sé decirle Es culpa de Dios Porque Dios a mí No me bendice Pero si bendice al hermano Es que el hermano Si le preguntó Antes Ahora el hecho que Dios No sea responsable No quiere decir Que Dios no esté ahí Dios está ahí Dios te está viendo Pero Dios es un caballero Dios está así Vamos a dejarlo que camine Dale Vamos a dejarlo que lo haga solo Aquí estoy Y dos pasos para adelante Y le da un pasito Porque siempre está cerca tuyo Vamos a esperar En qué momento En qué momento Te da ahí tan duro Que vas a voltear Porque en algún momento Vas a voltear En algún momento Vas a voltear Y el Señor siempre está ahí Chico Su misericordia es tanta Que siempre está ahí Esperándote Pero entonces Cuando salen todas las preguntas Salen las preguntas ¿Cómo me acerco a Jesús? Cuando alguien está En una situación De esta tan fuerte ¿Cómo me acerco a Jesús? Y la iglesia ha fallado En ese sentido No hablo de esta Hablo de la iglesia en general Nos ha faltado Explicarle eso a la gente Porque es muy fácil decirle Busca a Jesús Pero ¿Cómo lo busco? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde está el directorio? Dame el número ¿Estás en este problema? No, tenéis que buscar a Jesús Tenéis que buscar a Jesús Está bien Pero ¿Cómo lo busco? ¿Cómo hago para buscarlo? Y ese es el trabajo De la iglesia Ese es el trabajo De nosotros Agarrar a la persona Por los brazos Y decirle Vení acá Aquí ve Aquí Aquí que vas a buscar a Jesús Y explicarle ¿Cómo vas a buscar a Jesús? Ese es el trabajo De la iglesia De la iglesia Y la gente se pregunta eso ¿Cómo hago entonces? ¿Será que me puedo acercar a Jesús? ¿Será que estoy tan cansado De esta vida que estoy viviendo Que Jesús la puede cambiar? Son preguntas que la gente se hace Y no tienen respuesta Que es lo peor Porque no hay persona Como que te pueda Responder eso Y somos como paralíticos ¿Sabe qué es un paralítico? Una persona que no se mueve Puede quizás pensar Y hablar Pero no se mueve Somos paralíticos Es como si yo tengo un problema Y yo necesito Ir a Jesús Y no me puedo mover Soy paralítico ¿Cómo voy? Yo grito Jesús 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 Pero ¿Cómo me llevan? ¿Cómo hago? No tiene que venir María Fernanda de pronto Y agarrarme Vení Giancarlo Vení Para llévate Amén No No es así Doy pie a la historia Que te traigo el día de hoy Jesucristo llega a Capernaum Su ciudad Estamos hablando Del poder de Jesús Jesucristo llega a Capernaum Su ciudad Y lleva una casa No sé de quién era la casa Pues lleva una casa Y empezó a predicar En esta casa El pueblo Se da cuenta Que Jesús llegó Y ese pueblo Se volcó a esa casa Hermano Eso se puso full de gente Por dos lados En esa misma ciudad Había un hombre Un paralítico Que al paralítico Yo le quiero poner nombre Porque me suena como feo Llamarlo paralítico Deme un nombre Carlos Perfecto Carlos Gracias Carlos Estaba en su casa Me imagino yo Acostado No me ha quedado A todos lados Pero paralítico La lógica me dice Que Carlos No podía Ir a buscar a Jesús O sea No sabía que Jesús había llegado Tiene que haber un amigo De Carlos Que llegó y le dijo Hey Carlos ¿Cómo está ahí? ¿Qué fue mío? Porque era Están de Maracaibo ¿Qué fue mío? Eso es lo que ustedes no saben Capernaum Es un sector de Maracaibo ¿Qué fue mío? ¿Qué pasó? Hey Llegó Jesús Acaba de llegar Y yo te vengo a buscar Para llevarte Para la presencia de Jesús Yo no sé quién es ese hombre Dicen que es el hijo de Dios O dicen que es un profeta O dicen que es un loco Yo no sé quién es Pero sana la gente Yo te voy a llevar Para la presencia de Jesús Por supuesto El paralítico Dale hermano Llevame Llevame ¿Cuándo es? Pero ya va Ya va Que está ahí gordito Voy a buscar tres más y vengo Listo Va Carlos va Carlos no Carlos es paralítico El otro amigo va Y busca tres amigos más Ven acá Por favor Vamos a buscar a Carlos Hey Carlos Llegamos hermano Nos vamos Vámonos Pero como me voy hermano Paralítico No es verdad Vamos pues Cada quien por una esquina Y que vámonos Cada quien por una esquina Listo Nos vamos Llegamos Pan pan Cuando llegamos a la casa Que está Jesús Hermano Un pocotón de gente Decisiones Decisiones Dos opciones Opción número uno Decirle a Carlos Carlos mijo Hasta aquí nos trajo el río ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos? Cuatro hombres Un paralítico Una camilla Para pasar entre la gente Jesús debe estar en el patio Hay que pasar a la cocina Hasta la comedor Los tres cuartos Para llegar ¿Cómo pasamos? Bueno mijo Lamentablemente Mañana será que venimos a ver Me imagino que Carlos que está en la camilla No, no, no A mí me llevan Pero mijo Me llevan Me llevan Menos mal que no caminan Me llevan Uno de ellos Siempre hay uno en el grupo Que piensa más ¿Verdad que sí? Siempre en los amigos Hay uno que es como que Le echa como que Piensa un poquito más Y se pone a pensar ¿Cómo llevo yo a este hombre Para que Jesús? Se pone a pensar ¿Cómo lo llevo? ¿Y cómo lo llevo? ¿Cómo lo llevo? Y dice Chico ya sé Por el techo Cuando él dice por el techo Yo me imagino que Carlos escuchó ¿Qué dijiste mijo? Por el techo No, no, no Como que por el techo Y si me caigo tranquilo Que peor no vas a quedar No te preocupéis por eso Ya así como está No va a pasar más Bueno tenéis razón Tenéis razón Vamos por el techo Buscan la escalera Pum, pan, tan Pum, en la escalera Ey, listo, para arriba Vamos Carlos Para arriba Grata duro Como me agarro Hermano, soy paralítico Ah, verdad Amarramos a Carlos Pum, para arriba Llegamos al techo Yo me imagino que los tipos Iban en el techo Buscando a Jesús Porque tienen que buscar a Jesús Díganme si se abren hueco A donde no era Y un cuarto Vamos a buscar a Jesús Por fin llegan al patio Y ven a Jesús Lo escuchan El reino de los ciegos Dice que está Ahí está Jesús Listo ¿Cómo rompemos el techo? Esos techos eran así Como de pajita Con maderita Carlos, te vas aquí Un momentico Cuidado que me caigo Tranquilo Callate Si lo único que yo Puedo hacer es hablar Me van a mandar callar Pero que me tenéis Ya va Ya te vamos a meter ¿Cómo rompemos el techo? Y tipo Ah, ¿se acuerda? Ah, ya va Yo tengo en el bolso Mío Yo tengo en el bolso Un martillo Y saca Martillo ¿Qué pasó? ¿Están asombrados Porque tengo un martillo En mi bolso? ¿En serio? Pero si las mujeres Guardan de todo En los bolsos Yo le digo a mi esposa Mira, tengo una válvula De corazón tapado Se me acaba de tapar Y me saca de la cartera Dos pastillas Y cada ocho horas Tomate en la mañana Y en la tarde Tienen de todo Bueno Yo ando con el martillo Porque yo nunca sabía Yo siempre yo Quería ser como Thor Pero bueno El martillito chiquito Pero bueno, Thor Yo quería ser así Ven a mi Pero no Ni va a pasar El tipo con el martillo Rompe Pan, 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 pan Rompe el techo Abre el hueco Jesús Que está predicando Jesús que está predicando Va escuchando esto Y dice Pero bueno, ¿qué pasa? Hago yo aquí una nota ¿Sabía Jesús o no Que afuera estaba un paralítico? Que lo quería meter ¿Por qué entonces no lo sana? Desde adentro Señor sana, pan, pan, pan Pum, listo Y se para el paralítico Hermano, ya no hace falta Déjeme tranquilo Ya estoy listo ¿Por qué no lo hizo? ¿Cómo sanó, por ejemplo Cuando el pastor predicó Del siervo del militar Que los sanó Que los sana a distancia ¿Por qué no lo hizo? Va a esperar a Jesús Que se suban en el techo Y a veces se matan Esos tres hombres Y un poco muertos Un poco gente O sea, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque Jesús necesita fe Jesús necesita fe La única manera Que tú tienes De activar El poder de Dios En tu vida Es con fe No hay otra forma Por ejemplo El mismo ejemplo del pastor Cuando el siervo le dijo Sana a mi Perdón, cuando el militar Le dijo sana a mi siervo Jesús le dijo Yo voy No, no, no No hace falta Una palabra tuya Será suficiente Ahí está Ese es el acto de fe Pum Lo sanó Cuando el señor Llegó a levantar A Lázaro De los muertos ¿Qué le dijo a Marta? ¿Recuerdan la prédica De Marta? ¿Qué le dijo? Quita la piedra Si Marta no quita la piedra No levantan al muerto ¿Por qué? Hace falta la fe Jesús está viendo Cuál es la fe De esta gente Por fin Abren el hueco Y van a bajar el tipo Carlos Pila Voy Pila Carlos Carlos Cuidado 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 Dale Pum Lo pone Jesús dos pasos para atrás Y ve a Carlos En el suelo Yo me acuerdo que Tu mundo estaba así Como que Bueno Esta gente sí es pasada Gente atrevida Esto quedó registrado En Marcos capítulo 2 Para que vean Que lo que le estoy contando No es mentira Dice Llegaron cuatro hombres Cargando un paralítico En una camilla Cuando no podían llevarlo Hasta Jesús Debido a la multitud Habieron un agujero En el techo Encima de donde estaba Jesús Luego bajaron Al hombre en la camilla Justo delante De Jesús Les leo esto Para que vean Que es verdad Está Jesús ahí Y aquí viene la parte Que a mí me fascina De esta historia Me encanta Me encanta Porque a mí me encanta A mí me deleita Como Jesús trabaja Porque Jesús trabaja De una manera tan sencilla Pero tan profunda O sea Es algo digno de ver Jesús se le acerca Al hombre Y le dice lo siguiente Marcos capítulo 2 Versículo 6 5 Al ver la fe de ellos Jesús les dijo Al paralítico ¿Qué les dijo? Lean conmigo Hijo mío Tus pecados Son perdonados Ya Hijo mío Tus pecados Son perdonados Cualquiera Vamos a leer la Biblia Hermano No Porque las palabras Dicen Isaías Hijo mío Tus pecados Dejame un momentico La pantalla Hijo mío Tus pecados son Repitan conmigo Ya está ¿Saben por qué Vengo? Usted me dice ¿Por qué te encanta Esta parte? Es que me encanta No lo están viendo Jesús aquí No se le acerca Y le dice Al paralítico Por ejemplo A ver A ver A ver Carlito Contame los pecados Que tenéis Vamos a ver No Jesús no le dice Algún pecado Oculto Tenéis Cuando quedaste Así paralítico No por santico Algo hiciste A ver Contame ¿Qué hiciste? Anda a rezar 300 padres nuestros Y venís mañana A ver si te perdono No Jesús ¿Qué le dijo a Jesús? Ya está Jesús ni siquiera Juzga A decirle Pero ¿Cuáles son Tus pecados? Jesús no reclama ¿Cómo van a romper Ese techo hermano? Esto es una casa ajena Por favor Jesús ni siquiera Recrimina ¿Cómo se les ocurre A ustedes interrumpir La prédica De pastor de pastores Chicos? Si estoy predicando ¿Cómo se les ocurre A ustedes hacer semejante? No 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 Jesús Vayan a esperar Su turno afuera Cuando yo atienda A las personas Yo los atiendo No Jesús ni siquiera Le pregunta al tipo Ey ven acá ¿Qué religión soy vos? ¿Judío? ¿Judío? Contame Ah católico No soy católico Ah evangélico Soy evangélico ¿De cuál? Pentecostal Bautista No Para saber Cómo voy a hacer el milagro Porque va a depender Si soy católico Si soy cristiano Evangélico Pentecostal es una manera Te hablo en lengua Si no No O sea Decime No Jesús no le dice Nada ¿Qué le dijo Jesús? Se acabó Se acabó Se acabó Se esperan los pecados ¿Por qué Jesús no juega? Jesús no vino al mundo A jugar a nadie Lucas capítulo 12 Versículo 46 ¿Qué dice? Yo he venido Como una luz Para brillar En este mundo de oscuridad A fin de que Todos los que pongan Su confianza en mí No queden más En la oscuridad No voy Dice no No voy No voy a juzgar A los que me oyen Pero no obedecen Porque he venido Para salvar al mundo Y no para juzgarlo Déjamela ahí Jesús dice clarito Yo no te voy a juzgar Si tú escuchas Este mensaje El día de hoy Termina la prédica Y te fuiste por esa puerta Hermano Te fuiste Pasó nada Pasó nada Es tu decisión Jesús no va a estar en la puerta Arrepiéntete pecador Que te fuiste No Te fuiste Eso es asunto tuyo Jesús dice Que no te va a juzgar Pero Pero Siempre hay un pero Versículo de 48 Dice Pero Todos los que me rechacen a mí Y rechacen mis mensajes Serán juzgados El día Del juicio Por la verdad Que yo he hablado Amén O no amén Ese día del juicio Si va a llegar Señor Pero es que yo no sabía nada No Si sabía Porque Jean-Carlo Petit En julio 17 Te lo dijo En Rivero Te dijo Que yo no te iba a juzgar Pero el día del juicio Si ¿Te acordáis? No yo no me acuerdo Yo sí me acuerdo Te lo dijo Entonces Decisión ¿De quién? De ustedes Como en toda historia Nos falta un metío Venezuela se le dice metío No sé en México Metiche Asomado Nadie lo llamó En toda historia En toda historia Hay uno que como que está averiguando Aquí había uno también O varios O varios Marcos capítulo 2 Versículos 8 Creo Algunos Algunos de los maestros Algunos de los maestros Algunos de los maestros de la ley religiosa No podían faltar Que estaban allí sentados Pensaron 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 ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia Solo Dios puede perdonar los pecados Y fíjense una cosa Esta gente estaba en lo correcto En cierta manera Porque ellos decían Solamente Dios puede perdonar Y está bien Pero no querían afectar Que Jesucristo era Dios Ese es el pequeño detalle Pero a mí me encanta esto Porque Jesucristo está metido en todo Jesucristo está ahí con el tipo Tus pecados son pernos Pero está escuchando El pensamiento Del que está hablando atrás Me encantaría Que en ese poder De escuchar los pensamientos Usted sabe que Jesús Escucha los pensamientos ¿Verdad? Versículo 8 El siguiente La siguiente pantalla En ese mismo instante Jesús supo Lo que pensaban Aquí quiero hacer Un pequeño Paréntesis Por eso que yo Cuando voy para casa De mi suegra Hola suegra Linda ¿Cómo está? ¿Cómo está? No vino ¿Cómo está? Lo más bello Lo más bello Que ha votado Maracaibo Y cuando le doy la espalda Sigo pensando lo mismo Tan bella mi suegra Tan bella Tan linda ¿Por qué? Porque Jesús Puede escuchar los pensamientos Por eso cuando usted Le digo hermano Hermano Bienvenido Que de tiempo Que no venía para la iglesia Pase adelante Dios me le bendiga Y no ha pasado Tenía cuatro meses Que no venía Cuatro meses Hermano Bienvenido Que de tiempo chico Excelente Bienvenido Pase adelante Este no era Que tenía dos mujeres Si Ve Está en iglesia La casa de Dios Es de todo el mundo Dios escucha Nuestro pensamiento Dios escucha Nuestro pensamiento Quizás el hermano No lo va a escuchar Pero Dios Si los escucha Hermano ¿Qué le dice Jesús? Dice Así que le pregunto ¿Por qué cuestionan Eso en su corazón? Le dice Jesús A los sacerdotes Jesús está así Y aquí atrás Está el tipo El tipo está perdonado Pero está paralizado Todavía No sé si se han dado cuenta De eso El tipo está paralítico Perdonado Pero paralítico Y Jesús está con esta gente Pero por qué Cuestionan eso En su corazón Yo me imagino Que Carlito Señor disculpe Señor Señor Jesús Para que se acuerde Que estoy aquí Yo sé que estás ahí Tranquilo Pero esta gente Está brava Porque yo Te perdoné Los pecados Déjame que discuta con ellos No hay problema Tómese eso Pero para que sepa Que estoy aquí No se le vaya a olvidar Y se le olvidé Que tengo que Pan Que parame Aquí estoy Calma hermano Déjame trabajar Déjame trabajar Porque a veces queremos Que Jesús haga el milagro Al ritmo mío Calmate hermano Ya va a un poco ¿Por qué cuestionan Eso en su corazón? Y le pregunta a Jesús A ellos ¿Qué es más fácil Decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Y camina Le pregunto yo a ustedes ¿Qué era más fácil Para Jesús? ¿Perdón? Era más fácil Decirle Tus pecados son perdonados Porque no había Un milagro Que hacer En cambio Si le decía Levántate Tenía que demostrarlo Tenía que demostrarlo Para Jesús Era más fácil Decirle Tus pecados son perdonados Se acabó Y les pregunta eso El tipo está sentado Costado así Señor ¿Será que me va a parar? Sí Me va a parar Yo confío en él Yo tengo fe Padre Que me va a parar Y es cuando Jesús Le dice Versículo 10 Mira A los sacerdotes Y le dice Así que les demostraré Que el Hijo del Hombre Tiene autoridad En la tierra Para perdonar Los pecados Entonces Jesús Miró al paralítico Y le dijo Levántate Toma tu camilla Y camina Y vete a casa Amén Amén Quiere un aplauso Al Señor ¿Cómo quedaron Los sacerdotes? ¿Cómo quedaron Los sacerdotes? ¿What? Y Jesús Permiso El paralítico Se paró De un brinco Agarró su camilla Abajo el brazo Hermano Y salió ¿Cómo quedaron La gente Que estaba ahí? Los sacerdotes Tengo que ir al baño ¿Dónde está el baño? Apenados Jesús se los dijo ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano Mire Jesús no solamente Te quiere sanar No te quiere solamente Perdonar Perdón Tus pecados Jesús te quiere restaurar Jesús te quiere Levantar De esa camilla Jesús quiere Que el poder De él Se refleje En ti Jesús quiere Que a ti Te reconozcan En la calle Como un hijo de Dios Pero para eso Hace falta Que aceptes a Jesús Para eso Hace falta Que el Señor Puede hacer su obra En ti La gente Que te conoce Si aceptas al Señor Y el Señor Te cambie Que lo va a hacer La gente Que te conoce Va a quedar Pero ese no era Sí, ese era Pero esa no era La que tenía Dos maridos Sí, pero ahora Es hija de Dios Pero esa no era Ese no era El que El que no se le podía Hablar porque salía Con cuatro piedras Sí, pero ese es Hijo de Dios Pero aquel no era Chico El que se robaba De la fábrica Los guantes Para llevárselos Sí, pero ahora Es hijo de Dios Ha pasado, ¿verdad? Y los lentes Los lentes A veces yo daba El carrio Con los lentes Cosa que pasa Pero ahora Es hijo de Dios Mira hermano Cuando yo me convertí En el año 2008 En el estadio Pachancho Romero Que conocen Venezuela Maracaibo Un estadio de fútbol Grandísimo Como no hay ningún otro En Latinoamérica No, mentira No, grandísimo Un estadio grandísimo De 40.000 personas Y un amigo mío Un amigo mío De Martillo Manuel Que me debe estar viendo Ese muchacho A mí me ayudó Me llevó El evangelio Pero a punta De Martillo Hermano Porque yo Ese muchacho Sí lo ofendía Cada vez que Hababa conmigo De la parte cristiana Yo lo ofendía Me decían No, Giancarlo Pero el señor Que ese señor Por lo que quería Que te dé el diezmo Para robarme Pues no Ese día yo no nací A mí no me van a robar Los evangélicos Uy Que tenles cuidado Hay que examinarlo Ese era yo Y ese muchacho Nunca me ofendió Siempre rompía techo Y rompía techo Y me llevaba Un día llegó a Pentecosté Y me dice Te invito a un concierto ¿Concierto? ¿Dónde? ¿Cuándo hay que pagar? Es gratis ¿Dónde está? ¿Dónde es? Para vestirme Música cristiana No importa Si es gratis vamos Llegué al concierto En la segunda canción Estaba cantando Dani Berrío Nunca se me olvida Esa canción que dice Que le encanta A mi hermana Liliana Si estás llorando al agua Si estás llorando al agua Te encanta Si estás llorando al agua Cuando ese hombre Estaba cantando Yo estaba en el medio De la grama Con los brazos levantados Señor aquí estoy Yo ni sé cómo llegué A la grama esa Pero ahí estaba Tirado Y todo el mundo Y yo Señor aquí estoy Padre Yo no sé cómo Llegué aquí padre Pero aquí estoy Mire hermano Yo en ese momento Antes de Bueno antes y después Porque yo no les voy a decir A ustedes mentiras Yo no les voy a vender Lo que yo realmente No sentí Mire cuando yo acepté Al Señor Yo era Bebedor Fumador Mala gente Ávaro Arrogante Como nunca antes Prepotente ¿Ustedes han escuchado La canción esa que dice Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida Adefesio Malhechor ¿La han escuchado? Esa canción me la dedicaron A mí par de veces No quiere que no Par de veces me la dedicaron Paquita y yo tuvimos Unos romances Unas cosas que no salieron bien Y me hizo esa canción Esa era yo Y yo estaba ahí Con los brazos levantados Siendo el de Paquita Ahí con los brazos levantados Y yo te voy a decir la verdad Yo al otro día Seguía siendo el mismo El mismito El mismito mal portado El mismito Salí del concierto Y prendí un cigarro El mismito Pero algo en mí cambió Algo ahí adentro Me pasó No sé qué era No eran gases Porque no había comido Algo me pasó Algo sentí yo ahí En ese momento Que yo salí de ese sitio Con una camilla hermano Bajo el brazo Contento Feliz Gozando No sé ni por qué Porque debía a todo el mundo Pero feliz contento Y ese gozo Que recibí en ese día Que después Seguí siendo el mismo Eso fue un proceso Larguísimo Y que sigue sucediendo Hoy en día Me trajo lo que soy hoy Me trajo lo que soy hoy Por eso que cuando gente Que me conoce a mí Hace 10 años 12 años 7 añitos quizás Me ven predicando La palabra de Dios Y quedan como los sacerdotes Así Pero ese no era El que no se le podía hablar Si soy yo El mismo Que estoy Pero ese no era El que no se le podía Deber un bolívar Un bolívar Porque nos salía persiguiendo Por todos lados Si ese soy yo Es el mismo Ese no era El que era más prepotente Y arrogante que nada Si soy yo El mismo Pero cuando voy a hablar De la palabra de Dios Es el Espíritu Santo El que toma el control De mí Y empieza a hablar No soy yo Yo sigo siendo El mismo cero A la izquierda Que siempre he sido El mismito Pero el poder de Dios Que está en ti Que está en mí No permite No permite Que quedes nuevamente En vergüenza Eso no va a pasar Porque una vez Que tú recibes al Señor Que el Señor te llena Hermano La historia va a cambiar La historia va a cambiar Y lo que antes te avergonzaba Que a mí me dijeran Que yo era arrogante Y prepotente Eso me avergonzaba Bajaba la cabeza Ahora la levanto Porque ese es mi testimonio ¿Qué fue? Ese es mi testimonio El que me pregunta A mí me pregunta ¿Cómo eras vos? Sentate Para contarte Sentate Dos cafés Y pedí dos mapas Que nos acaben Porque ese es mi testimonio Ahora ¿Qué hace que una persona Cambie? ¿El testimonio? ¿O qué? ¿Qué vamos a decir? Que éramos santos Y aquí todos los que estamos aquí Somos santos No, sí, estamos claros Es verdad hermano Todos tenemos ese problema Pero cuando lo reconocemos Cuando reconocemos Que realmente somos paralíticos Espirituales Espirituales Es cuando el Señor Ve esa humillación Y es cuando Va a trabajar en ti ¿Amén? Bueno, amén Denle un aplauso al Señor Hoy aquí hay demasiada gente En camilla Muchísima gente en camilla Y el Señor Quiere levantarlos A toditos Pero es decisión tuya Tuya Oye, el Señor Quiere levantarlos Lo primero que te está Preguntando el Señor Hoy ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son ese círculo De amigos que te rodean? ¿Quiénes son? Son amigos de martillo Son amigos de martillo Amigos de martillo Es ese que llamo yo Hermano Ven acá que tengo un problema ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el techo que vamos a romper? ¿A quién? Hay que darle un martillo ¿Dónde es la hora? O Son amigos que Ay, hoy no puedo Disculpame Son amigos que suman O son amigos que te restan Son amigos que te ayudan O amigos que te Yo no digo que te vampirizan Porque parece que se te pegaran Aquí del cuello Y te chupan La paz La tranquilidad Te la chupan Por ejemplo Hermano Voy llegando a este país Conseguí un trabajito Conseguí un trabajito ¿A cuánto lo conseguiste? A doce A doce Ay hermano Vas a pasar hambre A doce ni para alquiler Te alcanzan Te quitan la paz La bendición que te dio el Señor De un trabajito Te la quita Hermano Me compro un carrito Lo que llamamos aquí Transportation Llega el amigo Pues le falta caucho Está picado Creo que gasta aceite Si llega diciembre Es un milagro Hermano Por favor Por favor ¿Vale la pena Tener a esos amigos? Hermano Por favor Usted no tiene por qué Tener a esa gente Alrededor suya Quítese a esa gente De encima Borre los teléfonos Dios dice Ama a tu prójimo ¿Verdad? Yo lo amo Y lloro por él Pero no me dice Que lo tenga encima No me dice Que me lo tire en el hombro Y diga No, no Busque gente que lo ame Gente que me da algo Que lo ayude Gente que le sume Eso es lo que tenemos que buscar Yo me comprometo A ser un amigo de martillo Del que quiera aquí El pastor ¿Quiere a ese amigo de martillo? Amigo de martillo Daniel Amigo de martillo Magdiel John Tantos aquí Diana Ninfa Tantos aquí Amigos de martillo Yo he tenido la suerte De tener dos amigos De martillo Sumamente importante Y aquí voy a hacer Un paréntesis Brevemente Fuera el protocolo Un minuto El pastor dijo No te vayas a salir Un momentico Nada más Pastor Rapidito Manuel Mi primer amigo De martillo El que me llevó A los pies del Señor Ese sí luchó por mí Y esta semana Reflexionaba Cerca del otro Esta semana pasada Tengo dos semanas Que no vengo a la iglesia Es porque prediqué En dos iglesias diferentes En las últimas dos semanas Estaban en Orlando Y en Indianápolis Y yo cuando manejaba De Indianápolis para acá Venía pensando En la camioneta Y yo decía Señor ¿Cómo es esto posible? O sea ¿En qué momento pasó esto? Porque no daba crédito O sea ¿Cómo es esto posible? ¿En qué momento Vos me sacaste De allá del hueco aquel A ir a predicar A una gente Que ni conozco? Una gente Que ni conozco Y el Señor Me respondió Clarito 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 Me dijo Hermano Porque soy yo El que hace eso Soy yo El que te sacó Yo le decía Argeli Este mensaje Que yo le estoy dando El día de ustedes Este mensaje Que está aquí escrito Yo le comentaba Argeli en la camioneta Yo le decía Argeli No hay manera Yo le comentaba ¿A quién? No hay manera De que ese mensaje Salga del intelecto No existe Yo no tengo Esa inteligencia No existe Para coordinar Todas las cosas No existe Argeli me decía ¿Cómo así? Es que no existe Hay cosas que digo Hay que Que yo no sé Ni cómo llegaron A mi mente En este momento Es el Señor El que abre Y el Señor Me lo dijo Soy yo Mientras que dependas De mí Todo te va a ir bien Amén Y me dijo Y también me dijo He puesto gente De martillo A tu alrededor Para que eso suceda Como sucedió Y yo le quiero dar Gracias a mi pastor Pastor Luis Gabriel Montiel Porque hace cuatro años Más o menos Para esta fecha Me metí en su oficina Aquí al pasar La pared esa Si nunca ha entrado Amén Abril Si nunca ha entrado Ahí está la pared Y me le sentí Y le dije Chico no sé Que tengo en el pecho Tal cual le dije Esta palabra Pastor no sé Que estén en el pecho Pero yo tengo Una necesidad Como de Como de predicar Pero yo no sé Yo no sé eso Pero tú me dijo ¿Cómo así? Chico yo me veo Así predicando Y como que Yo como que Me estoy volviendo loco No es loco Te está tocando el Señor Y me regaló Dos libros Y cuatro predicas De él Que te había hecho Léela Para que tengas una idea Y después Me ha dado su apoyo Incondicional Hasta el día de hoy Que estoy parado aquí Para llevar la palabra Del Señor Por eso quiero Que le demos Un aplauso fuerte A mi pastor Te bendiga Te bendiga Gracias por todo Esos son amigos De martillo Esos son amigos De martillo El que te dice ¿Qué es lo que querés hacer? Vamos a darle Chico ¿Quién dijo miedo? Pero esos amiguitos Que no más que están Que tal Que la foto Que el Facebook Que el Instagram No, no Amigos que te ayuden De verdad Amén Me quiero despedir Con dos historias Brevemente Primera historia Stephen Hawking Disculpen Que mi inglés Británico Se lo acabo de decir Y este tipo Es británico Por eso es que Lo hablo así Stephen Hawking Este hombre Que ustedes ven ahí Paralítico Este hombre Este hombre era Físico Matemático Astrólogo Científico Y cosmólogo Me entero Que existe la cosmología Yo pensé Que la cosmología Era la mujer Es lo que se echan Pero este tipo Es cosmólogo Cosmólogo Es aquel que estudia Los cosmos ¿Está bien por él? Súper Este tipo Escribió un libro En el año 1988 Llamado Breve historia En el tiempo En este libro Escribió lo siguiente Y abro comillas Para que el hombre Puede Escuche bien Para que el hombre Pueda entender La mente de Dios Hace falta Que primero entienda La teoría De todas las cosas Cierro comillas Si no entendió No se preocupe Porque yo tampoco No sé qué significa La teoría de todas las cosas No lo sé Pero sí sé Que este hombre Quería en Dios Porque dice Que para entender La mente de Dios Hace falta X cosa Lo que él dijo Amén Unos años después En el año 2010 Saca un segundo libro Llamado El gran diseño Donde en este libro Él dice Lo siguiente Abro comillas El universo Se creó de la nada Después de una gran Explosión Llamada Big Bang Por lo tanto Dios no existe Cierro comillas En otro punto Del libro dice Abro comillas La religión Cree en los milagros Pero la ciencia No puede corroborar Los mismos Cierro comillas Y el tipo Se declaró Ateo Perfecto Digo yo Yo lo del Big Bang No lo voy a discutir Hermano Porque yo no he llegado A ese nivel de comprensión Ni estaba ahí Ni sé Pero si hubo un Big Bang ¿Quién puso el fósforo? ¿Quién hizo? O sea Es lo que yo pregunto ¿No? Alguien tuvo que aprender El fósforito Es como que el chiste De la gallina del huevo Que fue primero Pero bueno Lo que sí sé Es que este hombre Que era la mente Más brillante del mundo La desperdició Te voy a explicar por qué Por qué este hombre Lo que yo entiendo Por qué este hombre Llega a la conclusión De que Dios no existe Estuvo en esa silla de ruedas 55 años Esperando el milagro de Dios Como no llegó Dice bueno Lamentablemente Dios no existe ¿Por qué? Porque no llegó el milagro Desconociéndonos Ignorando los milagros Que Dios hizo en su vida Porque a los 21 años Le diagnosticaron Esclerosis degenerativa Y le dieron Dos años de vida Máximo Máximo Tres años Máximo Tres años Y el Señor le dio 55 Y no solamente 55 Dos esposas Y le dio hijos ¿Cómo hizo para tener Dos hijos? No me pregunto Pero tuvo hijos No sé No llegué a ese punto De la explicación Yo corté ahí YouTube Lo corté No quise llegar ahí Tuvo hijos ¿Qué más bendición Quiere ese hombre? En vez de usar esa mente Para proyectar al Señor No Se enfocó En lo que no tenía En lo que el Señor Nunca le dio Así somos nosotros Nosotros nos enfocamos En lo que Dios no nos da Pero no nos enfocamos En lo que Dios Si nos da Día a día Que es vida Salud Trabajo Dinero Familia Hijo Iglesia Todo eso Si van a aplaudir Aplaudan al Señor Me enfoco Me enfoco en que me bajaron Las horas A 35 horas Dios mío Qué desgracia Pero no me enfoco Que estoy en Venezuela En Estados Unidos Y en Venezuela No hay que comer No me enfoco en eso Amén Segunda historia Para terminar Este tipo se llama Nick Bakishi Algo así se llama Yo de este hombre No les voy a hablar nada Porque no tengo palabras Para explicarle De este hombre Lo que yo diga Quedaría corto Les voy a poner Un videito corto De unos dos minutos Por favor pongan El video Toda mi vida He amado la aventura Toda mi vida He decidido Vivir al máximo Y cuando la gente Trata de decirme Que no puedo Mi única respuesta Es ¿Por qué no? Gracias por tu amor Gracias por tu oraciones Los amo Los amo Los amo Mua 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 And in my life Y en mi vida I was looking for hope Yo estaba buscando esperanza I was looking for purpose Estaba buscando propósito And I couldn't see it Y no lo podía ver I looked around the world In my school world Yo buscaba a mi alrededor En el mundo de mi escuela And I saw all the children They had arms and legs And I didn't have arms and legs Y veía que los demás chicos Tenían brazos y piernas Y yo no tenía So at age six Así que a la edad de seis años I started asking God Why was I born this way Comencé a preguntarle a Dios ¿Por qué yo nací así? And he didn't answer me Y no me respondía And so then I prayed Así que comencé a orar I said Lord Dije Señor Please Por favor Give me arms and legs Dame brazos y piernas You're the God of miracles Tú eres un Dios de milagros God can you give me a miracle Señor Tú harías un milagro por mí If you give me arms and legs Si tú me das brazos y piernas I will go everywhere around the world Yo voy a ir por todas las partes del mundo And show people the miracle Y mostrarle a la gente el milagro Y mostrarle a la gente el milagro And God didn't give me arms and legs Pero Dios no me dio brazos y piernas ¿Por qué Dios no querría sanarme? Well because if I had arms and legs Porque si yo tuviera brazos y piernas I wouldn't maybe be a speaker Probablemente no sería un orador If God gave me arms and legs as a child Si Dios me hubiera dado brazos y piernas Cuando yo era niño In Australia And I went on the news Y yo salía en las noticias No one would believe it Nadie lo creería If I had arms and legs now Si me diera Dios brazos y piernas hoy Because of a miracle I had as a child Por causa de un milagro que yo tuve de niño Your president would have wanted to meet me Nadie me apreciaría Si el milagro hubiera ocurrido años atrás No one would have come to stadiums Nadie hubiera venido al estadio esta noche But Pero Your president met me yesterday Su presidente me conoció ayer Why? ¿Por qué? Because the way I am Porque de la forma como yo soy I am the light of God Yo soy la luz de Dios He uses me the way that I am Y él me usa así como soy And he can use you the way you are Y él puede usarte así como tú eres God has a plan Dios tiene un plan And he's waiting for you Y él está esperando por ti To say here I am God Para que tú le digas Dios Aquí estoy Use me Úsame Who wants God to change their life Quien quiere que Dios cambie su vida God every day will renew you Dios cada día va a renovarte Forgive you Para que tú camines más cerca de él Y te va a perdonar Refine you Y te va a refinar And lead you Y te va a guiar One day at a time Un día a la vez Amén Amén Seguimos pensando que tenemos problemas De verdad tenemos problemas Este hombre sin brazos, sin piernas Dedicó a llevar la palabra de Dios Y le abrió todas las puertas En infinidad de partes Mira hermano Para ir terminando El Señor Sabe que aquí Muchísimos paralíticos Muchísimos paralíticos Muchísimos Muchísimos El día que de pronto Te dijeron Dame el divorcio Hasta aquí llego contigo Decía que este paralítico Es así El día que de pronto Te entregaste a la prostitución A las drogas Al alcohol Ese día quedaste paralítico El día que de pronto Te entregaste a la hechicería Ese día quedaste paralítico Igualmente El día que viste Como tus hijos Se te están yendo de las manos Porque no sabes Cómo controlarlos Porque no hiciste Un trabajo adecuado Ese día quedaste paralítico ¿Por qué paralítico? Porque no sabes Cómo resolver el problema No sabes Cómo resolver el problema Tienes que reconocer Que en esa situación Que estás Llegaste tú solo Pero el Señor Te quiere sacar de allí El Señor Te quiere sacar de allí Hoy le puedes decir Señor perdóname Y el Señor Te va a perdonar Si es sincero Uf, claro que sí Pero el Señor También te quiere levantar De la camilla El Señor También te quiere levantar De la camilla Hoy te voy a decir Lo siguiente Toma tu decisión El llegar a esta iglesia Y escuchar este mensaje Irse igual como llegaste Es lo equivalente A llegar a la casa de Jesús Y dar media vuelta Porque había mucha gente Ahí está la puerta Listo Eso lo puedes hacer Y Jesús no te va a juzgar Que es lo mejor del caso No te va a juzgar Pero también puedes tomar Una decisión y decir ¿Sabes qué? Yo de aquí no me voy Sin la bendición de Dios Yo de aquí no salgo Sin ver a Jesús Frente a frente Yo de aquí no salgo Si no es con la camilla Bajo del brazo Pero esa es una decisión Que tienes que tomar Tú Nadie la va a tomar Jesús estaba ahí Esperando a ver ¿Qué iban a hacer? Si iban a romper Si se iban a atrever A romper el techo Si se iban a atrever A interrumpirlo Y lo hicieron ¿Y Jesús qué hizo? Lo sanó Los perdonó Los restauró Los levantó Y ese hombre Tuvo una vida nueva A partir de ese momento Hoy yo te quiero invitar A que pases al frente Si te sientes paralítico De cualquier problema Aquí estoy yo con mi martillo No te voy a dar Con el martillo Por supuesto Créame Es porque representa Que voy a romper Que voy a romper Ese techo por ti Y aquí están mis amigos Pasen adelante Mis amigos que están aquí Que van a orar conmigo Somos los cuatro Que queremos llevar Esa camilla Te pregunto ¿Quién quiere pasar al frente? Vamos Adelante señor Adelante No tenga pena Jesús no te va a decir ¿Por qué? Pásate al frente No te da pena No pase al frente Aquí es donde se rompen Las camillas Aquí es donde se rompen Las cadenas En este sitio Donde se rompe Eso que te ha tenido Paralítico Hasta el día de hoy El señor no quiere Que sigas siendo Un paralítico Pasa adelante hermano Pasa adelante Pasen adelante Y aquí está El señor Jesús Diciéndote Te voy a levantar Hoy vas a salir Con esa camilla Bajo del brazo No vas a ser Nunca el mismo Se acabó Se acabó Esa parálisis Se acabó El día de hoy Pero tienes que creerlo Tienes que creerlo Lo primero que vamos a hacer Es si alguien aquí No ha aceptado todavía A Jesús Como su salvador Todavía hay tiempo El que quiera pasar Todavía hay tiempo Si alguien aquí Todavía no ha aceptado Jesús Repita conmigo Para que aceptemos al señor Padre señor Te doy gracias Por este día Padre Reconozco Que he vivido Alejado de ti Reconozco Señor Que he vivido En pecado Repita conmigo Señor Hoy te reconozco Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre Señor En el libro De la vida Te pido perdón Por todos mis pecados Te doy gracias Señor Por la salvación Padre Llena mi corazón Con tu espíritu santo Padre El día de hoy Ore Hermano Pongan en su mente Esa petición Que traen al señor Esa parálisis Aquí está el señor Dice su palabra Que donde hay dos o más Reunidos en su nombre Él está ahí Y él está aquí En este momento Y te quiere escuchar Decirle Dile Padre Esta es mi parálisis Te pongo mi matrimonio Te pongo mis hijos Te pongo mi finanza Te pongo esta enfermedad Señor Dile Dile al señor Él te quiere escuchar Él lo conoce Pero él te quiere escuchar Porque eso demuestra fe De parte de ti Eso demuestra fe Eso demuestra que tú quieres Señor Hoy me acerco a ti Y no me aparto de ti Señor Jamás Padre Te pido por esta parálisis Señor Levántame Levántame Señor Oro por los matrimonios Padre Yo te pido Señor Una bendición especial Por los matrimonios Padre Tantos matrimonios Que están a punto De la separación En el nombre de Jesús Declaramos unión Padre En el nombre de Jesús Rechazamos todo trabajo Del enemigo En los matrimonios De mis hermanos Señor Padre te pido por los hijos Te pido por cada hijo Descarriado Por cada hijo Que abandonó su hogar Por cada hijo Que no sabemos Dónde está Por cada hijo Que está sumergido En las drogas Señor Los ponemos en tus manos Para que seas tú Cambiando Tocando en el nombre Poderoso de Jesús Hoy rompemos cadenas Hoy rompemos yugo Hoy saco de mi corazón Todo aquello Que no te agrada Padre Trabaja en mi Señor Trabaja en mi Aquí estoy Padre Aquí estoy Padre Señor Esto soy lo que soy Yo te pido Señor Que me cambies Que me cambies Que me transformes Que quites de mi Lo que no te agrada Para que yo pueda Ser un siervo tuyo Señor Padre Te misericordia de mi Háblale hermano Háblale Háblale ahí A papá Dile Señor Padre Perdóname Perdóname Señor Límpiame Con tu sangre preciosa Perdóname Señor Perdóname por todo Lo que he hecho Hermano La mente Te está juzgando Y te dice Si el Señor No te va a perdonar Porque ese pecado Fue demasiado sucio Eso es mentira Del diablo El Señor Jesús Hoy te quiere perdonar El Señor Jesús Hoy te quiere sanar Liberar y restaurar En el nombre de Jesús Hoy se rompe Toda cadena Hoy se rompe Todo yugo De mis hermanos Hoy nadie sale De esa puerta Si no es con la presencia Del Señor Te doy gracias Padre Te doy gracias Señor Por lo que estás haciendo En mi vida Gracias por este proceso Que estoy pasando Porque sé que proviene De ti Señor A veces el Señor Nos trae A momentos de estos De dificultad En nuestra vida Para poder tratar Con nosotros Alégrate Por lo que estás pasando Dale gracias a Dios Por el problema Que estás viviendo Dile gracias Papá Por este problema Que me diste Gracias Señor Por este problema Que estoy pasando Porque yo sé Porque yo sé que esto Me acerca a ti Yo sé que esto Va a llevarme A tu voluntad Que es buena Perfecta y agradable Te doy gracias Señor Gracias por ese problema Pero confío en ti Te lo entrego a ti Señor Para que seas tú haciendo Para que seas tú liberando Para que seas tú restaurando Para que seas tú Señor Y daremos testimonio En esta misma iglesia Mis hermanos La gente va a quedar Con la boca abierta Cuando te vea La gente va a quedar Impresionado Cuando te vea En qué te convertiste En quién eres ahora La gente va a decir Pero yo no lo creo Pero sí Porque el que te respalda Es el Rey de Reyes Y Señor de señores Nuestro Señor Jesucristo Le damos un aplauso fuerte A nuestro Señor Mis hermanos Dios me les bendiga Hoy es un comienzo Hoy es un antes Y un después Prepárense Prepárense Para lo que el Señor Va a hacer con ustedes Esta fe que demostraron Al pasar aquí al frente No es cualquier cosa Esto es romper un techo Esto es romper un techo Esto es pararse Frente a Jesús Y decirle Señor Aquí estoy Tu palabra dice Padre Que si te pido perdón Tu palabra dice Que si yo me humillo Delante de ti Tú me vas a sanar Tú me vas a restaurar Pues Padre aquí estoy Aquí estoy Lo que te queda A partir del día de hoy Es confiar en el Señor Día a día Minuto a minuto Vendrán cosas fuertes El enemigo va a querer Apartarte Pero tú vas a estar fuerte Porque te vas a acordar De estas palabras Que te voy a decir El Señor Está contigo Día y noche Amén Amén Pueden tomar asiento Mis hermanos Dios me les bendiga Gracias de verdad Por estar este día Con nosotros Dios me les bendiga Les deseo que tengan Una semana De bendición Y que el Señor Siempre Esté con ustedes Amén 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 Me encontraba yo En la tormenta Entoné mi canción Necesitaba una solución Y tu amor llegó a mí Señor me encontraste Me sanaste Por ti volví a vivir Como verdadero Te agradezco La paz de todo en mí Ahora yo vivo Como tu hijo Hoy libre soy en ti Es lo que tu gracia hizo por mí Tú me formaste Ahora nuevo soy Estoy viviendo Por tu gran amor Oh discúlpame si no puedo dejar de cantar Porque sé que te he cambiado Si no me encontraste Cada mañana nueva es tu gracia Yo te canto Yo te canto Si me alabanza Quieren apagarla Yo te canto Señor me encontraste Señor me encontraste Me sanaste Por ti volví a vivir Tu amor verdadero Te agradezco La paz de todo en mí La paz de todo en mí Es lo que tu gracia hizo por mí Es lo que tu gracia hizo por mí Por su gracia vivo soy Es lo que tu gracia hizo por mí Es lo que tu gracia hizo por mí Te agradezco